El doctor Bernardo Klixberg es padre de la Gerencia Social, Autoridad Mundial en Pobreza y asesor especial de numerosos países y organismos internacionales. El informe Klixberg ha sido nominado al Premio Emmy Internacional en 2014. La educación es fundamental para los países. Uno de los educadores que cambió la educación en el último siglo es Janusz Korczak. Era un humanista. La vida lo confrontó con una situación límite. ¿Qué harían ustedes en una situación semejante? Él no vaciló. Porque una vida como la suya es una amenaza viva para los cobardes. ¿Qué harían ustedes en la situación? ¿Qué harían ustedes en esa situación? Educación es uno de los pocos temas sobre los que hay consenso total en el mundo, en la Argentina, en América Latina. La educación es la clave. La educación es decisiva para el desarrollo de cada ser humano, para crecer, aprender, madurar. La educación es fundamental para las familias. La educación es decisiva para que las familias progresen como familias y se amalgamen en esta institución central de la sociedad. La educación es fundamental para los países. En realidad, hoy, los países del mundo están ordenados en cuanto a sus logros, en primer término, a partir de la calidad de educación que han logrado construir para sus habitantes. Hay países que no tienen ninguna materia prima estratégica, que no tienen recursos naturales, pero que han invertido muy fuerte en educación. Por ejemplo, Finlandia, que es un país que tiene una de las mejores tasas de maestro por número de alumnos del mundo, y los maestros son muy motivados en esa sociedad. Son una profesión muy bien remunerada, con muchas posibilidades de progreso. Es una potencia tecnológica, a pesar de no tener materias primas estratégicas. Hay otros ejemplos en esa misma dirección. Uno de los educadores que cambió la educación en el último siglo es Janusz Korczak, un educador judío, nacido en Polonia, un hombre absolutamente excepcional en todos los planos. ¿Cómo calificar a Janusz Korczak? Era médico, era prominente educador, era un teórico excepcional de la educación, era al mismo tiempo un prolífico escritor, tenía una audición de radio todas las semanas. Los consejos del viejo doctor, que escuchaba toda la población polaca con apasionamiento, era novelista, hizo obras de teatro premiadas, y Janusz Korczak fue el seudónimo que utilizaba para sus novelas y para sus obras de teatro. Era un humanista, un humanista, esa especie que tanto necesitaría el siglo XXI y de la que carece en una medida muy importante. La ONU estima que en el mundo hay entre 100 y 150 millones de niños de la calle y uno de cada 10 vive en Brasil. Janusz Korczak se graduó de médico a edad temprana y comenzó a ejercer activamente desde el primer momento a favor de los niños pobres. No era un médico común. Él tenía un plan global para mejorar la situación de la pobreza en el país en que había nacido, en Polonia. Un plan con políticas, una propuesta integral. Y se esforzaba por pelear en todos los terrenos. Por eso pasó del terreno de la medicina y de planificador, médico, rápidamente a sumar la profesión del viejo doctor que daba consejos por la radio una vez por semana porque quería influir, mejorar la vida de la gente. su causa era mejorar la vida de la gente pero particularmente su causa era los niños. Janusz Korczak llegó a la conclusión muy rápidamente que después de haber sido médico en el frente de batalla en la Primera Guerra Mundial y por sus manos pasaron muchísimos niños heridos y algunos que no pudo salvar llegó a la conclusión de que con la medicina no iba a cambiar el mundo. Que era un modo totalmente directo y generoso de ayudar a seres humanos determinados pero para mejorar el mundo tomó la causa de la educación. Porque la educación se planteó mejor a las personas y mejorar a las personas es poder mejorar el mundo. La medicina puede prevenir enfermedades y puede curar enfermedades pero él concibió como proyecto de vida que era mucho más importante para un humanista que quería dejar una huella la posibilidad de la educación como gran vía de modificación del mundo. Y se convirtió en una de las figuras más paradigmáticas de la educación en sus tiempos. existen actualmente institutos corchas que en una cantidad de países sus ideas han tenido enorme impacto y la gran mayoría de ellas son absolutamente vigentes. a los 100 años de su nacimiento la UNESCO le rindió un homenaje dice la UNESCO sobre Kortschak una de las personalidades más destacadas e interesantes de la pedagogía contemporánea su vida sus actividades sobre educador y descreador escapan a todo molde convencional. es una de las personalidades que dejan una impronta en su entorno modifican la práctica social destruyen los dogmas sus actividades tuvieron una repercusión trascendental en la medicina en la educación y el periodismo luchó especialmente por un mundo mejor y más hermoso para los niños El objetivo primordial de su vida fue lograr la felicidad de los niños y asegurar su desarrollo pleno y sin trabas Los niños eran el amor de la vida de Janusz Kortschak y él era muy realista respecto a lo que podía suceder con los niños Dice El Estado les exigirá patriotismo La Iglesia fe y el futuro patrón capacidad Los tres se esperan mediocridad y humillación Si es muy fuerte será batido Si es muy dulce será maltratado Si es astuto podrá ser engañado y comprado Si es pobre quedará de lado Dice el lazo más fuerte que tenemos con la vida se expresa en la sonrisa de un niño Eso es vida dice Kortschak Es inadmisible dejar el mundo tal como lo hemos encontrado Eso explica la infatigable dedicación militancia total no en ninguna corriente política sino por la suerte de los niños Él dice el verdadero héroe no es el que cae en una batalla por una bala en acto de heroísmo dice el verdadero héroe es el que hace las cosas para no dejar el mundo tal como lo encontró para dejarlo mejorado día a día hora a hora año a año Kortschak Tino era concepción totalmente revolucionaria de cómo tratar a los niños y de qué es un niño revolucionaria para su época y revolucionaria en nuestros días Hace muy poco la UNICEF publicó un estudio sobre cómo se trata a los niños en el mundo el 60% de los chicos de 2 a 12 años de edad son objeto de golpes se los sigue tratando de hacerles entrar las verdades supuestas verdades en base a la metodología de los golpes y peor todavía un porcentaje muy importante de la población piensa que ese es el método adecuado tendrán que enfrentarse con Kortschak porque él decía de que a los niños hay que tratarlos como iguales que los niños no es que van a ser hombres y mujeres en el futuro son hombres y mujeres ya y deben ser tratados de igual a igual que ellos se involucren totalmente en el proceso de aprendizaje de aprendizaje Kortschak cree que hay que maximizar la participación de los niños escribe no importa tanto que uno sepa mucho sino que sepa algo bien no que sepa algo de memoria sino que lo entienda no que le importe todo un poco sino que se preocupe de algo de verdad en las escuelas de Kortschak que inmediatamente se convirtieron en un modelo de referencia en Polonia y a nivel internacional los niños tenían funciones legislativas y de arbitraje había un parlamento constituido por los niños que tomaba deliberaba sobre la escuela y tomaba decisiones de fondo y los problemas eran arbitrados con el funcionamiento de un tribunal de niños Kortschak los trataba como iguales pero de verdad no declamativamente creía en el contacto directo del educador con el maestro sobre el establecimiento de una relación fundada en el amor y en la estima el respeto a las capacidades de desarrollo del niño hubiera sido uno de los pedagogos más geniales pero fue más que uno de los pedagogos más geniales la vida lo confrontó con una situación límite en 1939 los nazis invadieron Polonia tomaron Polonia y procedieron a partir del año 42 a la operación eliminación de todo el pueblo judío en Polonia vivían tres millones de judíos Korczak era judío y en cuanto los nazis crearon el gueto de Varsovia encerraron a toda la población judía de Varsovia en unas pocas hectáreas para que murieran de disenteria de tifus en el gueto de Varsovia un orfelinato con 200 niños cuyos padres habían perecido y en ese orfelinato se enseñaba como si se estuviera haciendo la vida normal finalmente llegó el momento límite dada su fama internacional y su prestigio mundial y que había sido veterano con medallas de la primera guerra en Polonia y su popularidad en el pueblo polaco los nazis le exigieron que entregar a los niños para llevarlos al campo de concentración y que él podía ser liberado son sólo niños no son soldados no son siquiera jóvenes no son sólo niños que deben ser asesinados porque para los nazis todos los judíos y todos los gitanos y todos los homosexuales y todos los discapacitados debían ser asesinados esa era la doctrina del pueblo superior por el racismo que tiene todavía sus cultivadores actualmente en Europa y en otros lugares del mundo que harían ustedes en una situación semejante tienen una escuela con 200 niños los niños confían en ustedes totalmente se han ganado el amor y el respeto total de esos niños y les piden que los entreguen para llevarlos a la muerte ¿qué harían ustedes? ¿qué haría la inmensa mayoría probablemente del género humano? encontraría una racionalización diría mejor que yo me salve y que los deje ir solos a la cámara de gas porque voy a salvar otros niños porque voy a seguir con mi obra humanitaria y pedagógica él no vaciló rechazó el ofrecimiento de salvar su vida exigió exigió ir a la cabeza de los niños ir a la cabeza de su escuela y marchó las calles de Varsovia se estremecieron el cielo debe haberse sentido absolutamente furioso por esas calles marcharon 200 niños encabezados por el gran educador hacia el tren que los condujo a Treblinka donde todos ellos murieron pero Korchak no murió en la memoria colectiva en la Argentina su pensamiento tuvo una resonancia muy importante uno de sus seguidores fue uno de los mayores pediatras de la historia argentina el doctor Florencio Escardó el doctor Florencio Escardó fue decano de la facultad de medicina el más eminente pediatra argentino de su tiempo y director del hospital del hospital de niños de la Argentina y Escardó creó en el hospital de niños el pabellón Janus Fortchak en 1962 dijo las siguientes palabras Kroplinka 92 esa era la dirección donde funcionaba el asilo de huérfanos israelitas de Varsovia la institución estaba organizada como ninguna otra era una república infantil en medio de la invasión nazi una república infantil donde cada miembro era llamado por su nombre y respetado como ser humano la amargura del hecho mismo por ser asilo estaba dulcificada fundamentalmente por la presencia del director su compañera en todo en el orfelinato y también cuando marcharon hacia Treblinka él un hombre cuya vida estuvo dedicada a los niños médico y pedagogo el escritor publicó muchos ensayos sobre pedagogía y libros entre ellos un hermosísimo que se llama Si yo volviera a ser niño pero era demasiado hermoso demasiado humano demasiada paz para los huérfanos judíos lo hermoso lo humano lo pacífico dijo Escardó son valores que los nazis no podían comprender ni tolerar Polonia se desangraba bajo la suástica fiel a su fe a sus ideas murió Janusz Korczak el nombre de Korczak se recuerda poco dice Escardó y hace una observación notable casi nunca se habló de él pocas veces se lo reverencia porque una vida como la suya es una amenaza viva para los cobardes la obra constituye un tributo a un gran educador Janusz Korczak quien vivió en Varsovia tuvo a su cargo dos orfanatos de niños y murió junto a ellos en las cámaras de gas de gas de Treblinka recordar a Korczak es recordar al pedagogo genial es recordar al gran escritor es recordar al humanista que dejó una marca fenomenal en la historia es recordar a la luchadora anti-nazi pero es recordar a un hombre cuyo ejemplo nos reta a todos y hace estremecer a los moralmente cobardes gracias a hombres como él y gracias a él por el Janusz Korczak bendita sea su memoria educación se asocia con esto amor por los niños respeto por los niños tratarlos como seres humanos con todas las dignidades darles todas las oportunidades más vale encender una vela que maldecir a la oscuridad y y y y y y y ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!